Con un video de 30 segundos en una entrevista con el Pollo Vignolo, Leo Messi ha dado a conocer lo que muchos ya temíamos, el mundial de Qatar será su último baile como jugador profesional, a sus 35 años Messi jugará su último mundial este mes de noviembre y el mundo del fútbol ha quedado consternado por la noticia que si bien por su edad ya podíamos deducir que podía ser el último pero todavía no era oficial y con las declaraciones del propio Messi la noticia impacta aún más. De esta manera el mundial de Qatar lo viviremos conscientes que estamos viendo la última copa del mundo de dos grandes del fútbol que han hecho historia, Leo Messi y Cristiano Ronaldo protagonizarán su última rivalidad esta vez con sus selecciones, a disfrutar al máximo que no lo vamos a volver a vivir.